¿Por qué la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica no toca más música de compositores costarricenses? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, y mi argumento es que tenemos que devolvernos a la década de 1970, momento en el que se reestructuró la orquesta y hablar de la visión que se le quiso dar a la orquesta. Esta no es la primera vez que se habla sobre este tema. En el libro Música Académica Costarricense del 2012, María Clara Vargas Cuyel dice que un tema que sigue causando polémica tanto entre los integrantes de la orquesta como entre el público es la falta de una política clara con respecto a la inclusión de obras compuestas por compositores costarricenses en los programas de conciertos. María Clara incluye una lista de artículos publicados entre 1998 y el 2009 sobre el tema. Dentro de esos artículos se puede leer una recomendación del Defensor de los Habitantes a la Orquesta Sinfónica Nacional para que su programación esté compuesta al menos de un 25% de obras de autores costarricenses, porque un 25% no parece haber ninguna justificación de peso para asignar este porcentaje tan arbitrario. Volviendo a 1970, la Orquesta Sinfónica Nacional fue reestructurada para aumentar el nivel técnico con el que se ejecutaba la música. El proyecto fue impulsado por el expresidente José Figueres Ferber y el ex viceministro de Cultura Guido Saenz. La reestructuración implicó despedir a 32 músicos costarricenses aficionados y contratar músicos extranjeros profesionales. Además, se hizo una inversión de un millón de dólares y se creó un programa educativo que es hoy el Instituto Nacional de Música. Este video no es sobre la historia de la orquesta en sí. Ya el periódico La Nación hizo un video para celebrar los 75 años de la orquesta, donde cubren algunos de los principales logros y momentos clave en la historia, incluyendo la anécdota sobre la protesta que hubo en el primer concierto después de la reestructuración por parte de los músicos despedidos. Este video es sobre la visión que le quisieron dar a la orquesta el expresidente José Figueres Ferber y el ex viceministro de Cultura Guido Saenz, y cómo esto explica en parte la falta de música costarricense en los cortinatos de la orquesta. Desde el punto de vista ideológico, la orquesta se reestructuró para darle al pueblo costarricense la oportunidad de acceder a cultura musical. En ese momento, cuando se hablaba de cultura, se hacía referencia específicamente a la cultura europea. En la música, se hacía referencia a la música para orquesta escrita por compositores europeos. En este video de 1972, grabado después de un concierto de la orquesta, podemos ver a José Figueres y a Guido Saenz hablar un poco sobre la importancia del proyecto para el pueblo y sobre el concierto. Nosotros estamos importando sangre musical de Europa. Sí, yo estuve acá. Ah, sí, para lo de la hispónica. Los músicos, músicos. Y ahí, primero lo nuestro. Sí, porque esto corresponde al esfuerzo del gobierno, de tener una orquesta, ¿verdad? Estamos llevando la orquesta a los pueblos, ¿ustedes saben? ¿Por qué no? Es muy necesario, muy necesario que el pueblo de Costa Rica, que está haciendo un gran esfuerzo por mejorar, por salir de su pobreza, se vaya acostumbrando de una vez a las cosas grandes del espíritu. Es de enorme importancia en este momento de la vida nacional. Muchas gracias. En las palabras de José Figueres, hay claramente un énfasis en la importancia de llevar esta cultura europea a los pueblos y de cómo esto tiene un papel fundamental para el desarrollo del país. Además, el repertorio que menciona Guido Sáenz, que se va a interpretar en ese concierto, es enteramente música de compositores europeos. Detrás de las palabras de José Figueres está la idea de algo que él llamaba la cultura superior en su libro Cartas a un ciudadano de 1955, donde se lee Lo interesante aquí es ver a qué música fue la que se le prestó atención para poder definir qué era entonces esa cultura superior de la que hablaba José Figueres. Como mencioné antes, en el caso de la música, invertir en cultura superior fue invertir en el proyecto de la orquesta. Y como vimos en el video, la orquesta tocaba música europea, y parte fundamental de la visión era llevar esa música europea a los pueblos. Es importante que mencione que la orquesta no es la primera manifestación de la visión eurocéntrica en la cultura costavicense. Guillermo Rosaval Cordero menciona que La reestructuración de los 70s entonces no fue el primer esfuerzo por tener una orquesta que tocara música europea. Según se puede leer en el libro de María Clara Vargas Cuyel, de las fanfarias a las salas de concierto, existieron otras orquestas en la primera mitad del siglo XX que tuvieron esa misma visión. Desde este punto de vista, la reestructuración de los 70s fue la culminación de un proceso que empezó muchas décadas antes, con el cual se institucionalizó un ideal europeo que las clases gobernantes siempre habían tenido. ¿Cómo se puede respaldar que históricamente ha habido un énfasis en la música europea? José Manuel Rojas, músico de la orquesta y académico, recopiló datos sobre la cantidad de veces que cada compositor fue interpretado por la orquesta entre 1971 y el 2011. Aquí se puede ver que hubo un énfasis en la música de compositores europeos durante esos 40 años. No solamente son músicos europeos, pero en su gran mayoría son compositores de una época muy específica, del siglo XVIII y XIX principalmente. Esta situación no es única de nuestra orquesta. Muchas orquestas tocan un repertorio bastante repetitivo y limitado. Acá podemos ver una lista de los compositores más interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional. A pesar de ese énfasis en la música europea, durante esos años la orquesta sí tocó una cantidad limitada de música costarricense. Los compositores costarricenses más interpretados fueron Benjamín Gutiérrez, Edi Mora, Luis Diego Herra y Vinicio Mesa. Volviendo a la idea de la cultura superior, para José Manuel la definición de una cultura superior implica entonces la existencia de una cultura inferior. En su libro, Para qué carreta sin marimbas, José Manuel Rojas se apropia de la famosa frase de José Figueres, Para qué tractores sin violines, y sustituye el tractor y el violín por símbolos del imaginario costarricense, la carreta y la marimba. A lo largo del libro, José Manuel argumenta que el énfasis en lo europeo nos hace verlo como algo superior, mientras que lo nacional y lo regional es visto como algo inferior. Acá un gráfico que José Manuel incluye en su libro. Junto con la reestructuración de los 70s, se desarrolló el programa de la Orquesta Sinfónica Juvenil, donde los músicos extranjeros daban clases a niños que se convertirían en los futuros músicos costarricenses que integrarían la orquesta. Los profesores estaban formados en la interpretación del repertorio europeo, y me atrevería a decir que los conocían el repertorio orquestal costarricense y latinoamericano, que para ese entonces no era tan amplio ni tenía tanta difusión como hoy en día. Hace varios decenios llegaron músicos profesionales europeos a los Estados Unidos y a varios países de América Latina. Muchos de los profesores que ahora vienen a Costa Rica para formar músicos profesionales son el producto de la enseñanza que dejaron aquellos europeos importados. Ahora bien, nuestra política cultural fomenta la continuidad y garantiza que el país se aproveche de toda la enseñanza que el extranjero pueda dejar. De esta manera, los profesores de hoy siembren la semilla para los profesores de mañana y para los futuros integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional. Podemos hablar entonces de que la visión del proyecto tuvo dos problemas que imposibilitaron que se desarrollara e integrara la interpretación de música costarricense por parte de la orquesta. En primer lugar, el proyecto hacía énfasis únicamente en crear instrumentistas, no precisamente en formar profesionales en otras áreas de la música como composición. La creación de una generación de compositores costarricenses a partir de esa misma década de los 70s se dio principalmente desde la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica por los costarricenses Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores. En palabras del compositor costarricense Alejandro Cardona, quedó una deuda muy importante, no hubo un impulso paralelo de igual envergadura en la formación de compositores y la difusión de obras musicales costarricenses. Así, los instrumentistas y las principales instituciones musicales del Estado se dedicaron, con pocas excepciones, a una labor esencialmente reproductiva de la cultura musical occidental hegemónica, con una marcada tendencia conservadora o, en algunos casos, populista. Eddie Mora agrega que El segundo problema de esta visión fue la falta de presupuesto para invertir en la creación de nuevas obras costarricenses, algo que tampoco fue contemplado en el proyecto inicialmente. Como podemos ver en este artículo, ya en 1984, el compositor costarricense Bernal Flores señalaba este problema, de que a pesar de que existía un interés por parte de los jóvenes músicos que el mismo sistema ha creado de tocar y escuchar música más actual, no existía en ese momento presupuesto para crear nuevas obras. ¿Pero cuál es la importancia de qué música interpreta la orquesta? Según José Manuel, el gusto musical se construye entre otros factores a través de la escogencia de un repertorio específico y el rechazo de otro. Al escoger un repertorio mayoritariamente europeo y en específico del clasicismo al postromanticismo, se tiene que ignorar música escrita en otras regiones y épocas, como la música latinoamericana y costarricense. Esto influencia el gusto del público que va a ver a la orquesta, que históricamente es descrito por todos los autores como bastante conservador y que ese es el repertorio que quiere escuchar. Además, esta actitud de tocar una parte limitada al repertorio de orquesta está ligada al eurocentrismo en las artes, el cual es replicado también en el sistema de instrucción musical. A 200 años de nuestra independencia como nación, tenemos una orquesta nacional y un sistema educativo que en su mayoría se enfoca en la música europea. José Manuel Rojas, en su análisis de 2011, proponía que resulta urgente señalar nuevos rumbos, multiculturales y decoloniales. A pesar de esto, Eddie Mora argumenta que La idea de comisionar obras costarricenses para orquesta implica invertir más presupuesto en una expresión musical que ya cuenta con bastante apoyo gubernamental. Es decir, se puede decolonizar la música y tener un repertorio más variado, pero no se puede ignorar que las orquestas sinfónicas tienen un origen europeo. Además, hoy en día, los grupos musicales que tienen presupuesto anual del Ministerio de Cultura son orquestas sinfónicas y bandas nacionales. No existe en el país un grupo de música que esté institucionalizado, que toque exclusivamente música popular, tradicional u otro tipo de música. Tema que se vio reflejado en la crisis económica que han vivido los artistas de estos géneros durante la pandemia. Resumiendo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica no fue concebida en los 70s como un grupo que tocaría música costarricense, ni siquiera música europea más actual. La visión fue crear una orquesta costarricense que tocara música europea, o como dice Alejandro Cardona, de la cultura musical occidental hegemónica, por lo cual no hubo un desarrollo paralelo en otras áreas del espectro cultural necesarias para la integración de obras costarricenses. Casi todas las fuentes que hablan sobre este tema fueron escritas por lo menos hace 10 años. En la última década ha habido algunos cambios en lo que hace la Orquesta Sinfónica Nacional y lo que hacen otras orquestas costarricenses. Esto ha llevado a un cambio en el panorama. Más adelante, me gustaría hablar de cómo estos cambios nos hacen pensar en que estamos ante el inicio de una nueva etapa de la música orquestal en Costa Rica. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina